Música La vida parece ir un poco más tranquila y más despacio desde los balcones. Una tarde de cuarentena es la mejor opción para observar la actividad callejera, o para intercambiar un diálogo entre los moradores de una misma vivienda. Son vecinos de la Casa Museo de la Memoria, en el barrio Boston, donde están guardados muchos recuerdos de hechos que marcaron la historia triste y dolorosa de esta ciudad y este departamento. Música Esa memoria aparece guardada en un estuche, detrás de esta gigantesca puerta. Por eso, el tributo a las víctimas de distintas violencias también hace una pausa, al menos en un lugar hecho para eso. Música Ese escaso tráfico alrededor del museo permite inclusive que, para algunos, las normas de tránsito poco importan. Música Esa actividad apenas le alcanza a ciertos expertos del rebusque a ganarse con mucho esfuerzo el sustento diario, aunque lo hacen con la ayuda de una incondicional y desinteresada amiga. Vivimos del día a día y nos toca salir a rebuscarla. Música Me dedico a la disciplina circense, un poco de teatro, malabares, acrobacia y pues dominio con balones. Música Yo pienso que más que para prevenir contagios es lo fundamental, uno reforzar el cuerpo, reforzar el sistema inmunológico. Así que por ese lado me siento tranquilo. Música Música La pantalla de agua, uno de los atractivos del parque Bicentenario, contigo a la Casa Museo, también está apagada. Solo se ve a través de ella el monumento al Bicentenario de la Independencia, vigilado por unos uniformados que en ningún momento pierden su postura. Música Todo ocurre en pocas cuadras y en una de esas calles la tranquilidad la rompen quienes quieren llamar la atención de aquellos que balconean para que les compren la fruta del día. Piñera, miel, piña, dulces. Piñera, miel, piñas. Piñera, miel, piña, dulces. Al museo, acostumbrado a estos visitantes, le vendrá otra tarea, hacer memoria de lo que dejó de mostrar y recordar cuando la ciudad y el país tuvieron que encerrarse por miedo a una pandemia. El parque Bicentenario también espera a aquellos que a diario llenan sus espacios. Música Ambos son dos referentes de una ciudad que, por culpa del coronavirus, reserva sus espacios para cuando la vida se disfrute desde los balcones, pero también desde cualquier escenario público. Música 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 Música